En esta era de las redes sociales, a muchas personas se les ha ocurrido que un ser querido, un amigo o una pareja haya desaparecido sin dar explicación. El ghosting es una palabra que viene del idioma americano y justamente la palabra ghost que significa fantasma. Entonces ghosting es la acción de hacer este tipo de circunstancias en las que tú desapareces de una relación y puede ser una relación sexo afectiva, una relación afectiva como tal, una relación de amistad que acabas de empezar con un ser humano que conociste, que te pareció genial y de la nada interrumpe esa relación porque algo que se habló, se dijo o se hizo no te pareció, te dio miedo, no supiste cómo manejarlo y lo único que se te ocurrió fue salir corriendo del lugar sin dar explicación. Para el psicólogo José Alaniz afirma que también se puede llegar a sufrir ansiedad de parte de quien es víctima de esta práctica. Es decir, que si una persona está pasando por una depresión, tiene una baja autoestima, posiblemente padece de ataques de pánico, es una persona que ya tiene un problema de salud mental, o bien es alguien que padece de TDAH, de algún trastorno esquizofactivo o cualquier problema psicológico o psiquiátrico, el vivir el ghosting o el ghostear va a ser muy intenso para esta persona y posiblemente llegue a necesitar más que una simple charla y un abracito y decirle todo va a estar bien. Tal vez requiera atención psicológica, atención especializada de algún consejero en temas de salud mental e incluso de un psiquiatra. Eso para la persona que vive el ghosting y para quien es ghosteado, pues obviamente creo que uno de los problemas más grandes que puede llegar a vivir esta persona es siempre sentirse prisionero de estas cosas que realiza, que sabe que posiblemente no está bien, porque esto es un tema que se habla en las redes sociales a cada rato, y pues tarde o temprano le va a llegar esto, se va a dar cuenta que lo está haciendo y que el día de mañana lo puede llegar a sufrir y que no está bonito. Tener claro desde el principio de una relación qué aspectos son negociables. Estar claro de quiénes somos, qué es lo que buscamos, qué es lo que pretendemos en nuestras relaciones tanto afectivas como sexuales, amistosas con las demás personas, y aplicar un término que se ha vuelto de moda en la psicología de hoy en día, que es la responsabilidad afectiva. Para Noticias 12, Gloria Campos.